Profunda y serena Sutil y transparente Me guías por la vida Sin buscar cambiarme No resististe todo Tu huella es inelible No habrá una despedida Solo un acta siempre Aún no te vayas por favor Tengo tanto que contarte No hay por qué decirnos adiós Te llevo en la sangre El tiempo no existe Es solo una ilusión Todo permanece En otra dimensión Pero no te vayas por favor Tengo tanto que contarte No hay por qué decirnos adiós Te llevo en la sangre Un lazo profundo de amor Hoy se extiende bajo el sol Te llevo en mi voz Y en cada pensamiento En el corazón No hay nada que nos pueda separar No hay nada que nos pueda separar No hay nada que nos pueda separar